¿Qué es la fuente del pescador? Esta fuente del pescador representa mucho para los checumaleños. Es una parte importante del ser checumaleño y un recordatorio constante de quiénes somos y de dónde venimos. Y en ese sentido se ha convertido ya en un símbolo muy fuerte, al que valió la pena ponerle la atención y dotarlo de la infraestructura necesaria para servir mejor como espacio social y cultural. Y ser así poderoso como símbolo checumaleño. Tenemos ahorita poco más de 70 millones de pesos que se están invirtiendo en repavimentaciones de calles de la ciudad de Chetumal. Asimismo, 100 millones de pesos en lo que es la remodelación de la Avenida Héroes. Vamos a invertir también el próximo año en todo lo que será la repavimentación de la Avenida Centenario y repavimentaremos completo el Boulevard Bahía. Todo esto, junto con la próxima inauguración que tendremos de la Terminal Marítima de Chetumal, que es otra de las obras que estamos a punto de concluir, irán embelleciendo a nuestra ciudad capital. Y también le vendrán a dar mucho más auge a lo que es el orgullo chetumaleño y de todos nuestros paisanos de la capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!